Disculpe usted, no quiero molestarlo, me es necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo. Le voy a confesar, del modo más amable, pues creo indispensable, decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Vamos a mandar a saludar a la gente que comparta. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca, más nunca dude de su amor, no es de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse, que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso mi amigo, eso la mata.